Uruapan eligió el pasado fin de semana a la imagen de la belleza femenina en el certamen Señorito Uruapan 2018, en el que participaron algunas jóvenes dispuestas a conquistar al jurado para obtener la corona. Al respecto, las concursantes expresaron sus motivos por las que decidieron atender a la convocatoria del certamen de belleza más importante que se realiza cada año en la Perla del Copaticcio. Mi nombre es Wendolijat City Flores Castilleros y yo decidí participar porque creo que es una bonita experiencia. Decidí entrar a este certamen de belleza porque es algo que me gusta mucho, es algo en lo que puedo adquirir experiencia y mucha seguridad ante todo. Es algo que desde pequeña me ha llamado mucho la atención y he seguido el certamen. Y entré a este certamen porque la verdad es algo que nunca me veía haciendo, es un reto para mí estar aquí y es un reto que quiero cumplir. Es una de las cosas más increíbles que me haya pasado en toda mi vida, una experiencia más, algo ganado, algo que sea de mí, que sea una cosa para mí más como de perseverancia. Entonces, poder representarlos a todos y poder ayudarlos como una sociedad. Para mí sería un gran orgullo representar la belleza de la mujer, pero no solo la belleza, demostrar la capacidad, la fuerza y la inteligencia con la que gozan las mujeres uruapenses. Uruapan es una de las ciudades más importantes y como tal merece respeto y orgullo de mi parte. Para mí sería un orgullo ganar esta corona, ya que tengo muchos proyectos en la vida que quisiera cumplir con su ayuda y la ayuda de todos. El Salón Los Pabilos de la antigua fábrica de San Pedro fue el escenario en el que las jóvenes uruapenses desfilaron y presentaron sus talentos en torno a la belleza, cultura y tradiciones de esta ciudad. La decisión del jurado fue inapelable y contundente al elegir a la joven Andrea Pérez Vera como la señorita Uruapan 2018, quien durante su participación en el certamen resaltó que llevará en alto el cargo que recibió por parte del jurado, quienes consideraron que ya tuvo la mayoría de los votos en cada una de las categorías para ser electa como la imagen de la belleza uruapense durante un año. Para Turiferario, Arturo Bernabé.